Capítulo 2. Confesión de amor. La cacería anual de la familia Andri se celebraba a mediados de septiembre de cada año. Aquella vez tuvo una temática especial, pues se realizó en ella la presentación de sociedad de la primera hija adoptiva del patriarca William Andri, quien por su asunto de negocios no pudo estar presente ese día. Así, una jovencita criada en el hogar de Pony, un orfanato en las afueras de la ciudad, frente a los ojos de todos pasó de ser llamada simplemente Candy Blanca señorita Candy Squite Andri. Por tal motivo, la agasajada tuvo que decir unas palabras de agradecimiento en público. Estaba nerviosa, pero fue muy natural y simpática. Con su carisma, junto a su dulce sonrisa, pudo conquistar rápidamente a la mayoría de los presentes. Un disparo marcó el inicio de la cacería. Algunos de los invitados formaron grupos pensando que de esta manera sería más fácil atrapar a algún animal. Candy y Anthony, en un principio, habían acordado permanecer junto con sus primos, pero pronto terminaron por separarse para estar solos. Candy sin saber por qué sentía algo. Se sentía bastante inquieta esa tarde, y no era exactamente por la emoción de tener unos momentos en privado con el chico del que ella estaba enamorada. Había algo más dentro de ella que no se podía explicar. Era una sensación de preocupación mezclada con tristeza que se le hundía en el fondo del alma. Pensaba para tranquilizarse. Que quizá se estaba dejando llevar por las palabras de la adivina de la feria. Que esas predicciones no siempre suelen ser verdad. Se decía para sí misma que solo Dios es el dueño de la última palabra en el destino. Eso era lo que le habían enseñado a sus madres en el hogar de Pony. Le habían enseñado a tener fe. Trataba de respirar profundo y olvidarse de todo. Se daba cuenta de que estaba desperdiciando ese precioso tiempo junto a su Anthony, con preocupaciones más. No lo podía evitar. Lo miraba mientras él le hablaba con cariño. Y sonreía. Pero ella tenía un pequeño escosor detrás de sus ojos. Quería llorar. Tenía miedo de perderlo. De que pudiera pasarle algo. De no volver a verlo nunca más. El que era su estrella guía. Que había disipado su oscuridad. Que siempre estaba allí para escucharla. Sostenerle sus manos. Darle consejos. Para hacerle ver la vida de una manera más sencilla con sus palabras amables. Que con sus actos se había adueñado de su corazón. Era la persona que más amaba en el mundo. Y no podía perderlo. No podía aguantarlo. Candy pensaba que, de suceder, se moriría también. Los jóvenes siguieron adentrándose en el bosque ajeros a cualquier peligro que en él pudieran encontrar. —¿Estás triste, Candy? —le preguntó Anthony con suavidad. En un momento en el que ella se había quedado abstraída. Mirando unas nubes lejanas. Notaba su pesadumbre. —No, no. Estoy bien. Solo estaba un poco distraída —fingió ella. Arreglándose el cabello detrás de la oreja. Y bajando la mirada para que él no viera sus ojos húmedos. Se adelantó con su caballo y Anthony le siguió en su corse al despacio detrás. —No me digas que estás afligida. La otra vez. Por lo que te dijo la adivina. Mencionó con cuidado de no parecer inoportuno. Candy no respondió. Solo. Se detuvo. Pero no lo volteó a mirar. Porque estaba evitando ponerse a llorar como una niña tonta en su pecho. Él se acercó lentamente. —Yo... lo siento. No sé qué me pasa hoy. Estoy muy sensible. Deben ser los... los estragos de los nervios por la presentación. Que aún no se me pasan. Dijo Candy muy rápido, sin poder evitar que algunas lágrimas resbalaban por sus mejillas. —¿Anthony? Le levantó el rostro tiernamente y con una caricia secó sus mejillas. —Ya te lo dije antes, Candy. Nada malo va a pasarme. No lo permitiré. No habrá nada que pueda separarme de ti. Dijo muy despacio. La luz del atardecer... pareció reflejarse en los ojos de Candy mientras lo miraba. Solo le había bastado escuchar sus palabras para... traerla de vuelta a la calma. —Yo confío en ti —murmuró. Mientras Anthony la miraba embelezado. —Tus ojos... Candy... son impresionantes. Candy... le hizo sonreír el halago. Vio como él fijaba entonces su mirada en su boca y con cierta timidez... lentamente se comenzaba a acercar. Su corazón... se aceleró enseguida. Pero sabía que ese era el momento indicado. Estaban los dos solos en la profundidad del bosque. Había llegado el momento que tanto había estado esperando. Cerró los ojos preparándose y muy cuidadosamente también se comenzó a acercar. La brisa... blandía entre ellos mientras ambos se aproximaban al objetivo deseado. Sus labios... estaban a punto de rozarse. Solos... los separaban unos centímetros. Cuando un ruido inoportuno... provenía entre unos arbustos cercanos... seguidos de un rápido movimiento entre la hierba... los alarmó. Ambos miraron hacia el lugar sorprendidos... y divisaron... unos pequeños animales escondidos entre la vegetación. —Es el zorro, Candy. Lo atraparé para ti... exclamó Anthony... con la emoción aún... bulliéndole en el pecho. Candy no tuvo tiempo de responder porque él le lanzó enseguida a cazarlo. Todo fue muy rápido. Ella casi no tuvo tiempo de reaccionar. Toda la emoción que había sentido hace unos pocos segundos se transformó en preocupación. —¡Ansony, espera! ¡Ten cuidado! le previno. Pero fue... cuando sucedió todo. Una fuerte sensación de déjà vu. De algo que parecía haber vivido. Candy vio como el caballo de Anthony se empinaba... adolorido... con una trampa atrapada en una de sus patas. —¡Hansony! gritó horrorizada. Le vio reaccionar como pudo y luchar por sostenerse con el alma, vida y corazón. Demostrando por qué había ganado el rodeo del pueblo. Más la fuerza de la bestia herida fue algo... descomunal. Y sin poder hacer nada, observó... ¿Cómo le vencía? Lo vio caer y rodar por el suelo hasta quedar completamente inmóvil. —¡Candy! gritó su nombre. Pero no respondió. Temiendo, lo peor. Se bajó inmediatamente de su caballo y corrió a su lado. Intentando hacerlo reaccionar, pero... no daba resultado. Candy estaba terriblemente asustada. De improviso. Todo el mundo parecía haberse detenido. Al igual que lo estaba haciendo su corazón. Pensó. Aquello no podía estar pasando. No podía. Irreal. No sabía qué hacer en esos momentos. Nunca antes en el bosque de Litgut. Le había aparecido un lugar tan inmenso y solitario. Y el viento golpeaba sobre ella con fuerza. Implacable. Trató de gritar pidiendo ayuda, pero ningún ruido salió de su garganta. El cielo. Parece oscurecerse en un segundo igual que todo su alrededor. Mientras su cabeza daba vueltas. Candy. Se llevó una mano a la frente y suspiró. Anthony. Junto antes de caer inconsciente encima de él.